FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Vamos ahora con el presidente de la Ferreira de este tema, eh, Gabriel Aranda nos atiende, gracias Gabriel, ¿Cómo estás, Gastón? Te saluda, buenas tardes. Hola, Gastón, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, la verdad que algo sorprendidos todavía, porque cuando hoy nos enterábamos que el partido se se suspendía, si bien, bueno, había, ¿No? Un en el ambiente como una sensación de que ese video, ¿No? Que que se difundió la semana pasada podía traer problemas, pero bueno, lo de hoy es diferente, porque hoy ustedes reciben esta notificación de de un partido que no puede jugarse ante la posibilidad de un enfrentamiento. Contanos un poquito cuándo ustedes recibieron esa notificación, eh, y y por qué les dicen que el partido no podía disputarse. No, básicamente esto viene de la primer fecha. De la primer fecha que que hay, digamos, eh, como que van a haber enfrentamiento entre sectores o fracciones de la barra. Nosotros dimos aviso a a la seguridad, ¿No? Y a la previde por por el tema de cuidar a los a los hinchas y a la familia. Básicamente es eso. Y hoy eh ya era más eh los los rumores que habían en el ambiente en la ciudad. entonces nosotros dimos dimos el informe a la a la fuerza de seguridad y bueno, y se tomaron esa decisión. Digamos, el club acá hay que levantar el club, que el club todo lo que está, el club se puso el primer día a disposición de de la fuerza de seguridad. Así que que nada, eso es lo que te puedo decir. Después, eh, no, mirá, te vuelvo a repetir, a mí me llamaron la semana pasada, también amenazándome, insultándome de un teléfono de celular, que yo también hice la presentación en la comisaría, digamos. Esto viene de la primer fecha. ¿Qué te decían en la amenaza? ¿En la amenaza qué te decían, Gabriel? No, en la amenaza me dicen, Lalo, no sé, como quieren vincularme con el tema de drogas. Esa debe ser un problema que deben tener de tema de drogas, porque me ensucian de eso. Digamos en el audio, ¿no? Nosotros fuimos a la comisaría, hicimos todo lo que había que presentar, así que nada, nosotros estamos a disposición y estamos tranquilos. El club cambió, nosotros queremos otro, 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 las ferreres, no sé, las obras, los hechos, el ascenso, eh, eso es lo que buscamos, por lo menos en mi gestión. Después, para el otro está la, la fuerza de seguridad y tienen que, que hacer su trabajo. Pero bueno, básicamente nosotros venimos de la primer fecha, eh, hay una exposición que yo hice cuando me mandaron ese audio que te estoy diciendo con el número, yo, digamos, estoy acatando todo lo que dice la, la, la justicia, ¿no? Así que nada, nosotros estamos colaborando y lo que queremos es que vuelvan los hinchas, los socios particularmente. Por eso vamos a tener una reunión y desde el club ya, yo ya lo vengo planteando hace un montón, por lo menos en las reuniones internas que tenemos en comisión, de jugar con socios. Así que, que eso es lo que, y ponerlo a disposición de, de tanto de la Previde como la provincia. Pero bueno, por eso se suspendió. Ahora, me decís que esto ya viene desde el primer partido, se jugó, eh, un sábado a la tarde con Fénix, se jugó sábado a la tarde con Armenio, ¿no hubo problemas en la cancha? ¿O sí? No, no, no hubo problemas en la cancha. En el estadio no hubo nada, hoy también hubo una, eh, digamos, vino la Previde, por más que no se jugó, revisó todas las instalaciones y no encontró nada en el club, digamos, no, en el club no hay nada que esconder. Siempre lo vamos a poner, eh, a favor del socio. Esa es la gran realidad. Después se escuchan, viste, como todo, hay a veces que también se quieren meter algunos sectores de política que, que no están vinculados al club y te arman Facebook y te quieren ensuciar y escrachar. Pero te vuelvo a repetir, eh, el club acá, se ve que el Aferrere o el club lo ensucian porque debe ser que desgarpa en, 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 en los medios. Ahora, el video, el video que, el video que se difundió la semana pasada, que, que, que es muy violento, eh, también me parece que hay que, hay que vincularlo, no se puede ser tan ingenuo a todo esto, ¿no? Por algo es que ese video se manda, alguien lo manda a propósito para, para también generar algo respecto a la imagen del club, ¿no? Y debe ser, yo te vuelvo a repetir, nosotros nos pusimos a disposición de la Previde y de la Fuerza de Seguridad. Ah, te vuelvo a repetir, lo que más queremos nosotros, mirá, 17 años tuvimos la C, 17 años podemos estar en la B con proyección porque tenemos un buen equipo, con proyección para aspirar a subir de categoría, eh, nada, las obras, el camping, algo histórico. Pero, pero bueno, nada, eso es lo que te puedo decir, nosotros nos ponemos a disposición como ya nos pusimos hoy, como nos pusimos desde la primer fecha, como dimos aviso al comisario de, de, de la Ferrere, así que nosotros estamos laburando en eso. ¿Nosotros lo que queremos? ¿Qué nos vamos a querer? Imaginate, mirá, te cuento. En el primer partido pagamos 3.300.000 operativos, y la Ferrere no recaudó, si recaudó, eh, 2 millones mucho. En el partido con Armeño pagamos operativo 2 palos 600. ¿Sabés cuánto recaudamos de venta de entrada? 2 palos. Más lo que tenés que pagar UTEB, más lo que tenés que pagar la ambulancia, más lo que tenés que pagar todo. ¿Sabés cuánto tuve que pagar, eh, la policía ahora para este partido que me pasaron un lunes? Eh, casi 5 millones de pesos. Y eso a quien le, a la Ferrere no se lo devuelven, eh. Porque no estamos en la C que vos pagabas el operativo y te lo daba, te lo devolví a la AFA. ¿Me entiendes? Entonces esto lastima al club, fundamentalmente. Y al club, a la institución, genera gasto en la economía de la institución. ¿Me entiendes? Por eso te digo que hay molestia. Yo también te he enojado. ¿Cómo no me voy a estar enojado? Estamos poniendo mucha plata en el operativo, y encima no jugás, y ahora tenemos que pagar un pequeño operativo en Merlo, tenemos que pagar el alquiler de la cancha en Merlo, tenemos que pagar la ambulancia, todos los gastos. ¿Me entiendes? Y además, además hubo venta... Yo lo que le puedo decir al hincha y al socio, yo voy a hacer todo lo posible para que las Ferreres juguemos de local, y si tenemos que jugar con solo socios, y bueno, lo lamento. Era hora de que todos los hinchas que aman al club se hagan socios. Y después para los demás está la justicia, te vuelvo a repetir. ¿Entiendes? Para este partido de hoy, la venta fue anticipada también. La gente que sacó la entrada, y que no pude ver, porque ya el partido no se va a jugar con público el miércoles. ¿Qué hay para responderle a esa gente? No, las personas que sacaron la entrada se les va a devolver la plata. Digamos, yo pienso básicamente así, pero te vuelvo a repetir, no sé cuánta gente fue a comprar la entrada. Por eso te digo, mirá, nosotros partíamos con precisión, el partido con Fénix, que vendimos 1.300 entradas, entre Popular, Menor y Dama. ¿Y con Armenio? Y con Armenio vendimos menos. Tengo el archivito ahí que me mandan los compañeros de comisión. ¿Con Armenio iba a jugarse de noche? ¿Con Armenio iba a jugarse de noche? ¿Por qué se adelanta ese partido? Y porque nos pidió la previda y que si podíamos jugar a las 5 de la tarde. ¿Entienden? Así que nada, nosotros estamos laburando. Mirá, hoy yo estoy laburando, sigo laburando para tratar de resolver estas cuestiones y para que quede limpio el club. Ahora, cuando vos decís que ustedes son los que le avisan a Previde de la posibilidad de un enfrentamiento, ¿qué es lo que se comenta? ¿A ustedes qué les llega para decir eso? Hay rumores, hay rumores, son rumores fuertes, rumores, rumores. Y vos tenés que avisar, a ver, yo te pregunto a vos, si vos escuchás rumores y no decís nada y pasa algo, ¿a quién va a perjudicar? Al club. Entonces vos, ¿qué haces? Le escuchás un rumor y le vas a avisar a la Previde y ahí se trata de canalizar el hecho. Pero si vos no avisás y pasa algo al club, yo no quiero que lo coste el club, ¿eh? Yo desde mi gestión que estoy ni un problema tuve. Así que tampoco quiero, te vuelvo a repetir. Yo vine a La Ferrera a hacerlo grande, por lo menos lo voy haciendo. Ascendimos después de 17 años, le logramos un camping, estamos proyectando así una tribuna atrás del arco, cerramos con una empresa para el tema de las ventas de entrada, para el tema de los socios. Pero, digamos, eso es la Ferrera. Después, si hay un problema cultural, un problema de violencia en la matanza en general, eso se tiene que encargar. Entendés la justicia, pero no nosotros. Nosotros priorizamos por los socios. Por los socios que tiene el club. Si son 1.200 socios, y bueno, vamos a jugar con 1.200 socios. O sea, que usted, la propuesta que le hacen a Previde es esa, jugar con socios. No, la propuesta que nosotros le planteamos la otra vez y ahora plantea, seguramente vamos a tener una reunión en estos días, vamos a sentarnos y le vamos a plantear lo mismo. La gente quiere ir a la cancha, paga la cuota, tiene que ir. Bueno, pero ya ahora este partido no. De los delincuentes, a ver, que quede claro algo, de los delincuentes que se haga cargo la justicia, eso es simple. Sí. ¿Entendés? Le van a pedir colaboración, seguramente, ¿no? Porque la justicia suele pedir colaboración a los dirigentes. Pero si vos no colaborás con la justicia, ¿cómo sacás todo adelante? Aparte, ellos también tienen que trabajar, tienen que hacer investigación, tienen que hacer un montón de cosas para llegar al hecho. Así que nada, nosotros lo que sí podemos decir es que nos ponemos a disposición. Como me puse a disposición desde la primera fecha. La cancha argentina de Merlo, ¿cómo surge esa posibilidad de jugarlo ahí? No, porque tengo buena relación con la gente argentina de Merlo. Pero igual hay un alquiler que tienen que pagar, ¿no? Sí, pero no te va a cobrar mucho. Pero son gastos, digamos, gastos innecesarios. Te vuelvo a repetir, nosotros lo que pagamos, los cinco millones que pagamos para jugar el día lunes contra el INIER. ¿Entendés? Y nosotros estamos sangrando también en la economía del club. El presupuesto de la Ferrero es no el mismo que estaba en la C. Y aparte, si vos ves la inflación que hay, esto es como todo el país. La plata no alcanza, los jugadores quieren cobrar un poquito más, es entendible. Y tener pocos socios, por eso yo sí digo que se hagan socios para que el club siga creciendo. Por eso me peleo y voy a estar del lado de ellos. Gabriel, el partido del miércoles, entonces, es en Argentino de Merlo, con Liniers, y es posible que... A las 17 horas. A las 5 de la tarde. Y los otros partidos que van a tener de local, con Italiano, con Flander, ¿se sabe también? Bueno, te vuelvo a... Sí, pero me tengo que sentar con la Previde. Ajá. Bien. A ver, nosotros vamos a poner la mejor voluntad como institución para que se arreglen las cosas y para que podamos jugar... Con socios. Con nuestros socios. Sí. O con los hinchas, como se vean las mejores condiciones. Ajá. Entendible, yo no te puedo decir sí, sí, si no sé, no me junté todavía. Está bien. Pero bueno, yo quiero que quede en claro eso. Bien. Desde la primera fecha que vienen los rumores, vienen los rumores, vienen los rumores, vienen los rumores, y bueno. Así que nada, nosotros estamos para cuidar a los socios. Perfecto. Bueno, Gabriel, te agradecemos. Estamos en contacto. Dale, te mando un fuerte abrazo y cualquier novedad van a estar comunicados por la página del club. Dale, dale, gracias. Un abrazo. Ahí estaba Gabriel Aranda, el presidente del Deportivo de la Ferrere, aclarando entonces cómo venía esta situación, que ya viene de arrastre, ya de la primera fecha había muchos rumores. Bueno, no hubo problemas en cancha con Fénix y con Armenio, pero ante rumores cada vez más crecientes y por supuesto también, la difusión del video que todo el mundo vio de la previa del partido con Armenio, ese micro con los hinchas armados. Bueno, ellos mismos se encargaron de avisar a Previde y a Previde preventivamente decidió suspender el partido. Ahora lo que va a proponer la dirigencia de la Ferrere es jugarlo con socios.